A ver que hace un saludo antes, ¿no o no? Bruh ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Un saludo muy típico de Helen ¿Has visto? El tirarse al suelo Ahora, ahora ¿Has visto el saludo? Esa es la prueba, ¿eh? Es la prueba, ¿no? Vale A ver, esto es el sumo más el sumo de la historia ¿Vamos? Vamos allá, venga Vente Helen Vente Helen ¡Echo! 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 ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Pero se ha quedado Tarde, tío! ¡Que wrestle! Ojo de alcohol, ojo de alcohol, ojo de alcohol mi huevo moreno Te vas a cagar Jajaja, a cero, mira, mira, mira Hola, darkness my old friend Que hijo de... sponsor Vamos nos抽 ¿Ay, esto hay un salto ahí? Ali possible, hombre ¡eh! Total, total, ¡vamos! ¡Kocha, salto! Sin بعدya Eso quiero verlo, árbitro Arbitro, mira, mira, mira La posición fetal Saluda a mi hombre Como un buen hombre No me hagas nada Yo no estoy tocando nada Te has puesto un pompa Tío, te carga la madera y todo ¿Me vas a saludar ya o qué? Estoy en ello, vale Venga Se lo he dejado por mañana, saluda Venga, ahora sí ¿no? Jajajajaja No, 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 no ¡Aaah! Eso no vale, árbitro Venga, mira Venga El detraso tío Fuera, fuera no 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 ha sido la ley del que no aguanta más la ley del que yo estoy más mejor que tu que te pudo ah jajaja no que juego vamos 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 árbitro el árbitro está fumado también jajaja no me mides así no me mides con ese ansia bueno saludo ese es el saludo que te mereces un calvo lo estoy intentando vale levanta gordo venga vamos esta mía no venga yo que es falso ya es que el tuyo no puedo levantar el tuyo se levanta bien el mio se pone a hacer el tuyo no esta bien para mucha lucha jajaja no que yo pero que yo me salgo algo que esta agonizando vale aqui no hay una ambulancia que le metan un fuchilazo y que le quiten de su miseria por dios es una puta mierda mira le ha dado la vuelta al brazo ya va ya va saluda saluda esta en ello esta en ello vale eh 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 aguanta no no es lamentable tu muñeco que este poño no 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 pero no pero yo se No El saltito del final ¿Qué dices, tío? No me jodas Saluda, saluda Ahora si, ahora si se me movió Ahora si, va, va Bien Ahora viene la remontada Venga va Viene la remontada, chavales Viene la remontada porque... Fil de remont, fil de remont Uh Uh, uh, uh Uy Jejeje I believe I can fly ¿Qué? ¿Pero y eso? Me has esquivado Si O sea, eso es muy random Eh, 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 eh ¡Que se acaba el suelo! ¡Que se acaba el suelo! Ya veas como taconeo, eh Es que se se miraba, eh Si se miraba, eh Eh, eh, ah ¡Ahhh! Tío un 0,3 ahí en mi casa, eh En tu casa, en tu casa, aquí Venga, uno, dos, tres, vámonos, vámonos, vámonos ¿Por qué me hagas un besito? ¡Oh, you touch me, talala! David está venido corriendo, me he tirado la suera ¿Estás venido, tío? Ya vení ahí, ¡ah! Me ha dejado esa auto, tío, de un beso Me ha dejado esa auto, tío, de un beso Me ha dejado esa auto, tío ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡Dios! Soy capo-dinero ¡Eh! ¡Eh! ¡Capo-dinero! ¡Oh! 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 ¡No, ya está! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, valiente! ¡Vamos! ¡No! ¡No, tío! Nada, nada, nada Eso ha sido una jugada táctica Sí, 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 súper táctica Saluda, saluda ¡Oh, jajaja! ¡Evitable! Saludaos Venga, va, dos, tres, favor Dos, tres, ¿eh? Empieza la remontada, ¿eh? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos, que viene la remontadita, tío! ¡La remontadita! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡No, pero! ¡Pero, ¿y el señor blanco? ¿El señor blanco? ¡Se levanta muy bien, eh! ¡Eso sí! ¡Se levantarse de... ¡El mío! ¡De lujo! ¡Le cuesta un poco más! ¡Venga, contra la pared, contra la pared! ¡Aaaaaaah! ¡Dame la manita! Si yo me tiro a un puente, ¿tú también, no? ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡де ¡Aquí hay tema, eh! ¡Aquí hay tema, eh! ¡Aquí hay tema, eh! Vente, vente, ríete ahora, ven Ríete ahora, ríete ahora Uy Bruh Oh, directo ha ido Que guaro, eh, que guaro, eh Mira, mira, joder, si, ha abierto las patas Y ha ido directo el cabrón Eres tú, eres tú el que te ha ofrecido, eh Me quedo dos no, chino no quiere, eh Ojo, me costó 3-4, eh Me dejó, tranquilo, me sobran, me sobran puntos Todavía para ganarte, chaval Sí, hace dos, hace el tiro, viene Vamos al empate, vamos al empate Al, 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 al punto épico Vamos, al punto épico Sí, señor, PUNTO EPICO PUNTO EPICO No, mierda, tío Vamos, me la ha jugado, eh Me la ha jugado, he ido ahí a full Ahora 4-4 Si, un creeper Bola de partida ahora Saludamos bien? Desde la distancia Eh, respeto, respeto, de verdad Venga, va Vamos allá Tum, tum, tum Vamos Uy, 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 uy Oye, que tan rápido, ¿no? Ojo Vamos ahora Ahora es el señor No, no, no No, no, no No, no, no Pero eso ha sido por milisegundos, tío Eh, 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 eh Te voy a tumbar, te voy a tumbar No, no Es una trampa No Me encanta